Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Liga Argentina o Superliga, Independiente, el rojo en su cancha, recibe Estados Argentinos Juniors, Estado de Libertadores de América, en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, árbitro señor Truco, señor Muñoz, señor Rossetti, asistentes, Méndez Cedro, cuarto árbitro. Independiente viene a ganarle 4 a 0 a San Martín de San Juan de visita, 1 a 0 perdida con el Lara por Copa Libertadores de visita allá en Venezuela, 1 a 0 le ganaba Banfield de local, empataba 5 goles con Gremium por la Copa Sudamericana y perdida por penales, y empataba 5 goles con Temperley de visita. Argentinos viene a ganarle el puntero, 2 a 0 en su cancha, 2 a 0 perdida con Tassel y Córdoba de visita, 2 a 2 empataba de local con Tucumán, 2 a 0 perdida con Tigre, y 2 a 1 le ganaba Defensa y Justicia en su casa, donde le salen bastante bien las cosas al equipo, al bichito, de local, es difícil ganar ahí. Pero bueno, ahora va ahí a... Vamos a la tabla. Arrancamos hacia con el rojo. Está cuarto, jugó 17, ganó 9, empató 5, perdió 3, 20 goles a favor, 10 en contra, más 10, 32 unidades. En casa, décimo séptimo, jugó 8, ganó 4, empató 2, perdió 2, 9 goles a favor, 6 en contra, más 3, pero está de visita, no está en casa. Ah, no está en casa, sí. En 14 puntos. El equipo de Argentinos, décimo tercero, jugó 18, ganó 8, empató 3, perdió 7, 25 goles a favor, 22 en contra, más 3, 27 unidades. Fuera de casa, décimo séptimo, jugó 8, ganó 2, empató 1, perdió 5, 8 goles a favor, 12 en contra, menos 4, 7 unidades. El rojo va con campaña, Busto, Franco, Figali, Miño, Sánchez, Miño, Domingo, Rodríguez, Fernández, Mesa, Martín, Benítez y Puma, Gigliotti, Chávez en portería de Argentinos, Kevin Macalister, Bojanito, René y Sandoval, Machín, Montero, Montero y Alexis Macalister, Batagini, González y Cabrera. Amorevieta y Silva en duda para el rojo, Nancy Lota lesionados a don para argentinos, Lucas Barrios en duda, Fernández goleador de Independiente con 6 tantos, Romero y González, 5 cada uno para el bicho. Vemos triunfo del rojo entre 1 y 0 y 2-0, vamos a ir con un 2 a 0 para el equipo independiente, con un porcentaje de 50% para el independiente, 30% empate, 20% para el bicho. Nada más, como siempre, muchas gracias, envíos de comunicación abajo en la descripción, si necesitan sumarse al grupo de WhatsApp de apuestas, se suman a mi Facebook personal y por ahí me pasan del teléfono. Nada más, muchas gracias, abrazo de vol, bendiciones para todos.